Este lunes la Confederación de Trabajadores Rerunovaron y la Federación Nacional de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, Hotelería y Afines presentaron formalmente una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo contra el Estado por violar los convenios 87, 98 y 135 de la OIT. El convenio 87 se refiere a la libertad sindical, el 98 al derecho de sindicalización y de negociación colectiva y el 135 a la protección de los trabajadores. Según los gremios, lo que viene ocurriendo en Limón con los despidos masivos y la práctica de tercerización, además de ser procesos ilegales, son nuevos métodos para eliminar los sindicatos del país. Y es que en conferencia de prensa anunciaron que con la situación que se vive en el Caribe ya se han despedido a 40 dirigentes sindicales. El día de hoy decidimos presentar una queja por violación a los convenios 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo, dado que hemos venido ejecutando una serie de acciones en instancia judicial nacional y en instancia administrativa en el Ministerio de Trabajo y hasta el momento no hemos sentido una respuesta contundente por parte del Gobierno. Es lamentable que no se respete el trabajo decente promulgado por la OIT. Es preocupable que bajo su tergullo tercericen los servicios de Chiquita y los pongan en manos de otras empresas para despedir a los trabajadores. Pero la preocupación adicional que tenemos nosotros es que es un nuevo método de eliminar sindicatos en Costa Rica. La denuncia fue acuerpada por Gerardo Iglesias, secretario regional para América Latina de la Unión Internacional de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, Hotelería, Gastronomía, Tabaco y Afines, quien envió una carta a la directora regional de la OIT para tomar cartas en el asunto tras los despidos de la provincia de Limón. Nosotros los días 3 y 4 de abril tenemos reunión del Comité Mundial de la OIT y ahí se va a abordar, se va a analizar la situación aquí en Costa Rica y sobre todo en Limón y vamos a tomar las acciones sindicales que sean necesarias para que sean respetados los derechos, los convenios que por ejemplo Chiquita tiene firmado con la OIT a nivel mundial. El representante de la OIT manifestó que tomarán las acciones sindicales necesarias para buscar una solución y piden al gobierno una intervención inmediata.